Un reto de likes complicado de verdad, eso que todo voy a poneros para ver si realmente podéis completar un reto difícil Y hoy concretamente vamos a tener que intentar dejar like todos y todas en menos de 2 segundos de acuerdo con la uña del dedo Si con la uña del dedo gordo tienes que dejar like en menos de 2 segundos Y si no lo conseguís, el bárbaro de Clash of Clans os va a comer la cabeza Pero en plan de verdad, o sea en plan de que mastica vuestra cabeza Así que... ¡Da rápido, dale like! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío de mi vida! ¡Otra preciosa mañana aquí en mi gran Casoplox Mansión Youtuber Con muchos lugares secretos, muchos spinners y coches con vinilos de oro ¡Ay, Dios mío! Creo que va siendo hora ya de ir al peso de abajo a desayunar algo Aunque ahora que me di cuenta, de nuevo tengo la mano diferente Pero no quiero verme, no quiero ver que soy Quiero llevarme la sorpresa viendo que tipo de gente hay ahí abajo ¡Hola familia! ¿Qué pasa? Eh... Oye duende, baila para mí ¡Bailo, bailo! ¡Mira! ¡Uh! ¡Bailo! ¡Así me gusta! ¡Bailo, bailo, bailo! Esto... ¡Baldita sea! ¿Dónde está mi hacha? ¿Pero qué demonios? ¿Qué es esa voz? ¿Qué ocurre fuera? ¿Hay alguien? ¿Por qué he escuchado? ¿Qué? ¡Mira! ¡Oye, mago! ¡Mago que está aquí! ¡Hola! ¿Cómo estáis chicos? ¡Hola mago, guapo! ¿Has visto mi hacha? Eh, no, no he visto tu hacha Eh, pero una cosa, ¿podéis poner por favor? ¡Goblin! ¡No! ¡Tú, bruja! ¡No! ¡Tú no queréis muy de él! ¡Pues ponlo tú, bárbaro! ¿Cuál va a ser el reto de la ice? No, es un goblin, es un duende ¡Reto de la ice, bárbaro! Tienen que darle a like en menos de dos segundos Con un cuchillo Pero hay un problema Que es que en un teléfono tú le das con el cuchillo y no lo pilla O sea, porque no es carne, no es el dedo Ah, ahí está el reto Tienen que darle con una superficie que no capte el móvil Vale, vale, pues tienen que dejar like en menos de dos segundos Muy rápidamente, ahora mismo Con un cuchillo, ¿vale? Con cuidado no rompáis nada, por favor Ni os cortéis, que no queremos que haya daños Tiene un lápiz o el mando de la tele Eso, también vale con eso Y tienen que llegar a... ¿Cuántos likes en total? ¿Cuántos likes? Un total de 27.728 ¿27.728 likes? Y si no, te vas a comer sus cabezas Y cuando encuentre mi hacha, les cortaré en petacitos Vale, chicos, pues ya sabéis, rápido Dejad vuestro like ahora mismo Porque si no, el bárbaro se va a enfadar mucho Y os va a comer, arrancar la cabeza, lo que sea Oye, ¿qué te pasa en la nariz? ¿Por qué tienes nariz movida? ¡Eh, eh, qué dices! ¡Echo de una chica! ¡No te metas conmigo! Vale, vale, es que da mucha rabia Es que da mucha rabia porque tienes cara de como Eder ¿Qué quiere? Oye, ¿tú eres la bruja nocturna? Sí, soy la bruja nocturna, salgo de noche Ah, muy bien, ya lo veo Salid fuera un momentito, chicos Pero oye, ¿puedes hacer magia un momento? Eh... no puedo hacer magia, necesito que salgáis de casa Es que, verás, digamos que he perdido la espalda Ah, tranquila, pero yo sé por qué es No sé, tú sabrás Espera, ¿por qué está buscando la hacha? Bárbaro, ¿por qué estás buscando tu hacha? ¡No! La necesito ¿Pero qué la has perdido? ¡Que te calles, Goblin! No pasa nada, te ayudo y yo he comido bastón Sí, he perdido mi hacha A ver, chicos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Podéis explicarme qué ocurre? ¿Dónde está mi bastón? Vale, y... Maldita sea ¡Claro! Creo que lo entiendo Mira, me hice... Mira, no me hizo falta ninguna explicación Eh... ya sé Tú has perdido tu cuchillo, ¿no? ¡Sí, mi cuchillo! ¿Y tú tu hacha? Sí ¿Y tú tu bastón? Sí ¿Y yo soy el mago? Vale, entonces el caso es... Entonces tú lo has escondido todo No, no, no Yo tengo que ayudaros Yo tengo que ayudaros a encontrar las cosas, ¿no? Así de tú ¡Qué pesada que eres, bruja nocturna! De verdad, me recuerdas a mi amigo más Y más por culero Que no caiga la boca ni abajo del agua Y se penta cosas ¡Ah, cuchillo! Para, a ver, chicos Yo os puedo ayudar, ¿vale? Os puedo ayudar a encontrar las cosas Pero para ello necesito que me lo hagas en su favor Una vez os ayude Os vais de mi casa, ¿de acuerdo? Vale, me parece un trato correcto Vale, a ver ¿Dónde recuerdas la última vez que fuiste el cuchillo? O sea, ¿dónde estabas la última vez que lo pusiste en algún sitio? Mi cuchillo estaba yendo para el campo De batalla Pero no hay campo de batalla aquí, tío No hay campo, Goblin Tía ¿Cómo? Si estaba muy lejos, estaba allá Y entonces, pues, fui para allá Y yo perdí Y tuve que volver Y entonces, pues, no lo encuentro Vale, ¿y tú, señor Bárbaro? Yo estaba jugando al Klasmikov Perdón, Klasmikov Royale Pero, vale ¿Y la bruja que se ha quedado dentro de la casa de Serke? ¿Tú dónde estabas con el bastón? ¿Dónde lo recuerdas? Estaba buscando mi bastón No sé Lo tenía en la mano anoche en la cama ¿Por qué tengo la sensación de que, de que, en fin? Vale, ¿y dónde dormiste? ¿En qué cama dormiste, bruja? En la cama, en la tuya Vale, pues ven a mi cuarto A ver si ya encontramos tu bastón Y entonces ya puedes desaparecer un rato Porque, madre mía, aguantarte Es una misión un montón compleja Manco, tengo un problema Bueno, muchas gracias, guapo No me llames Manco Soy mago No, Mago, he dicho No, dijiste Manco No, he dicho Manco Dijiste Manco Bruja, mira a ver si lo encuentras el bastón Para alguno de sus muebles O buscarlo en la cama, ¿vale? Manco, puedo hablar contigo Sí, dime Ven, 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 ven Dime, dime, Bárbaro ¿Qué ocurre? Tengo un problema ¿Qué problema? Yo es que tengo una horda de espadachines A mi merced Ah, pensé que ibas a decir Que tenías una orden de alejamiento O algo Porque como tienes el acento ese ruso Digo, a ver si es que acosas a brujas o algo Traigo a muchos espadachines pequeñitos Han perdido su espada también ¿Qué? Pues que he perdido mi hacha Y muchas espadas Vale Eh, bruja, ¿encontraste el bastón? No, pero falta poco Mira, ven ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, no he encontrado el bastón Pero me conformo con tu bastón No, no, no Busca tu puñetero bastón Venga, encuéntralo ya Que ya Venga, que se agota el tiempo, crack Venga, busca el bastón Me gusta mucho eso, ¿eh? A ver, tú, Goblin Eh, creo que solo puedo conseguir cuchillo Ven, sígueme Mira, ven Ven, ven, ven Vale, pero ¿Es seguro o no? Sí, sí, seguro Mira, mira, mira Ven por aquí, mira Mira, pilla alguno de estos Y dime cuál te gusta más Quédate con el que más se parezca Porque el campo de batalla Están a tomar por saco Y yo no sé dónde está concretamente Así que te dejo Probarme un cuchillo De casa A ver Por aquí Este ¡Hala! Ese está muy bien Vale, perfecto Pues ese es para ti Ahora solo queda el bárbaro ¡Bárbaro! Sí Bárbaro A ver, tu hacha Tu hacha Déjame pensar ¿Dónde puede haber un hacha En esta casa? A ver Uf, es que puede ser complicado Vale, escucha una cosa Si tú fueras un hacha ¿Dónde te esconderías? En el cráneo de mis enemigos Vale, y si aquí no hay enemigos ¿Dónde te esconderías? En el cráneo de sus familias Oye, me acabo de fijar en una cosa ¿Por qué tu torso se mueve de lado a lado? ¿What? Ya no se mueve Es que antes tú Mira, literalmente Tu torso se mueve de lado ¿Lo ves, Goblin? Mira eso A ver Pues raro Goblin, ¿qué te pasa a la cabeza? Mira, mira A lo mejor es la grasa La grasa No, no, ya veo Los músculos, los músculos Oye, ¿qué hace la bruja arrastrándose? Que no tiene piernas Pero no es una lisiada ¿Qué hace? Está buscando su bastón ¡Pero si ya lo encontró! Oh, míralo Aquí está Eso es una escoba Ah Eh, ya sé Bárbaro, sígueme Ven por aquí Ven por aquí Tienes que seguirme Seguramente se encuentre En este lugar Escondido Ven, por favor Acompáñame ¿Vas a ver algo? Fantástico Fenomenal Mágico Único Esplendioso Que no significa nada Pero seguramente Te va a gustar Es esplendido Es esplendioso eso Mira, tienes que meterte Por esta parte Como si fuera magia Me aspen Vale Y ahora tienes que Entrar por aquí Vale Y ahora tienes que Venir por aquí Y ahora por aquí abajo Tienes que bajar esta escalera Tienes que girar a la izquierda ¿De acuerdo? Tienes que dar un doble Tira buzón así ¿What? Esto sigue siendo Parte de tu casa Sí Y ahora tienes que Meterte aquí dentro Busca ahí dentro A ver si lo encuentras A ver ¿Lo encontraste Bárbaro? A ver Está aquí Ah, vale Genial Pues ya puedes salir Compañero Y las mini espaditas Creo que Joder Pedazo H ¿Qué pasa? No puedo salir Ya Hasta luego Bárbaro Marco Ven aquí ¿Qué pasa? Oro parece Plata no es ¿Sí? Si lo averiguas Ganarás Plata no Muy bien Ahora déjame salir ¿Pero aquí viene esa adivinanza? Muchas gracias Era una broma Que te quería hacer Nada más Hombre, no te asustes Bárbaro Madre mía Ni que nunca hubiera estado En un laboratorio científico De última tecnología Venga, sígueme por aquí No, la verdad es que no Bueno, pues la gente normal Tiene laboratorios debajo de casa Venga, bárbaro Venga, barbarito Venga, sal fuera Venga, tira, tira Camina, fuera No ligues No ligues con esa chica Bárbaro Que además eres un bárbaro ruso O sea, ¿cómo? Bueno, la verdad es que tiene sentido Iba a decir que no tiene sentido Pero mentir Bien Entonces Ahora que los tres tenéis vuestro arma No, la bruja no Coño, que la bruja es muy pesada Y no la encontró ¡Bruja! Bueno, de pesada no Porque le falta la espalda Es muy ligera Ya, ya, ya Vaya, mira Ahí estaba, en la nevera ¿En la nevera? Hola Pero qué coño Bueno Vale, chicos Salid fuera Ya tenéis vuestras armas Barra herramientas Barra lo que sea de combate Entonces ya podéis abandonar mi casa No, ahora necesitamos una cosa ¿Qué cosa? Mi espalda Necesitamos Bueno, aparte de eso Necesitamos, sí Una espalda nueva Ah, mira Pues seguidme Por aquí Por aquí puedo montaros una espalda Mirad Mirad, mirad Mirad Por aquí, por aquí Seguidme Por aquí, por aquí Por aquí Mira, por aquí Justo por aquí, eh Mira No, no, en serio Justo en esa dirección ¿Vale? Hay una espalda Mira, por aquí Mira, mira, mira Sí, sí, sí ¿Es mi espalda? No, no, es otra mejor Mira Tenéis que entrar ¿Y debajo? No, no Adelante, bajad, bajad Oye, ¿y el goblin dónde se ha metido? Goblin Miradlo, ahí va Goblin Goblincito Venga Goblin Que tenéis que meternos Venga, metedos ahí abajo Que me ha quedado ahí, dormío Venga, bárbaro Para adentro El maco Vamos a hablar unas cosas Eh, vale ¿Y quieres hablar, compañero? Siéntate Eh, yo me siento Dime Es tradición A ver Yo creo que no has entendido muy bien lo de la espalda nueva Sí, sí, lo he entendido Necesitáis la espalda de otra persona ¿No? Sí, muy bien Vale, pero Sí, pero la espalda No, exactamente Entonces, ¿qué necesitáis? Necesitamos la espalda de otra persona que esté relacionada con Cruz Ruyul Ah, pues mira, yo me sé de alguien Ah, pues mira, yo me sé de alguien Mira, sígueme por aquí, por aquí Mira, mira, mira Ven, 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 ven Justo, mira tú de casualidad Que hay una persona que está relacionada con Cruz Ruyul Mira, ese señor Ese de ahí ¿Sabes quién, eh? ¿Sabes qué personaje es? ¿Es uno nuevo que no han implementado aún? Bueno, bueno, creo que no nos ha entendido Mirad, la han implementado Este se llama el de la tienda A ver, siéntate otra vez que voy a hacer una cosa No, no vais a hacer nada No vais a hacer nada Mira, sin armas No, no, déjame No te creo Tírame la hacha Tírame la hacha Tírame la hacha Tírame la hacha Toma Vale Vale No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace el Goblin? Ah, que se me ha ido la mano Pero, ¿cómo que se ha ido la mano? Espera un momento Goblin, ¿cómo que se ha ido la mano? ¿Cómo que se ha ido la mano, hombre? Pero, bueno Atrás No podrás con nosotros ¿Qué? 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 ¿Qué quieres de mí, bárbaro? A ver, siéntate Vamos a hablarlo Ay, Dios mío Dime, ¿qué pasa? Es que me queda muy mala bruja Dime Vale Siéntate Vale, me siento Oye, bárbaro ¿Por qué hay un jao cartillado ahí a lo lejos? Bueno Es que eso es de otro juego también Son muchas aplicaciones Ah, vale, dime A ver ¿Tú recuerdas que antes me has hecho una prank? ¿Sí? Me has metido en un laboratorio ¿Sí? Cierra los ojos Vale, me lo suelo Dime Ábrelos Anda, una jeringuilla Pero, ¿cómo que dulces sueños? ¿A qué te refieres? No Pero ¿Tú qué? ¡Que se ha suicidado! ¡Que el bárbaro se ha suicidado delante mío! Eh Yo creo que me voy a Yo creo que va a ser hora de irse Esto ha sido demasiado random En fin Yo de verdad que no sé Cada día una familia diferente Y cada día cosas más random ¿Tú? ¿Tú? Gracias.